Horóscopo de Piscis para hoy, 7 de mayo. Será conveniente que Piscis no se ponga metas tan altas, esto evitará muchas frustraciones en sus proyectos, en especial con el dinero. Lo importante para que Piscis progrese en el trabajo será ponerse objetivos particulares para alcanzar el éxito. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco recibirán una noticia que le cambiará la perspectiva de su entorno, y aunque deberá adaptarse a nuevas situaciones, adquirirá ciertas experiencias que enriquecerán el terreno personal de Piscis. Para que surja el amor, será ideal que Piscis empiece a plantearse cambiar determinados aspectos y romper con aquello que solo consume su energía. Es momento de que la fuerza de los astros guíe los sentimientos de Piscis hacia esa persona especial. Piscis empezará hoy a cuestionarse algunos hábitos y comenzar a ver por su bienestar. Por ello retomar el ejercicio ayudará a mejorar su salud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.